A todos le representan mucho. Excelente informe de Rodolfo Larose. Nosotros avanzamos, lo prometido, está José Gacheta con nosotros. Bienvenido, José. Muchas gracias. Un gusto, ¿eh? Bueno, la intención justamente es dejar de hablar sin saber de algunos temas que tienen que ver, que son muy específicos, que tienen cierto tecnicismo que no terminamos de comprender, y una realidad inmediata muy pronta, que es la vuelta a las retenciones del campo. ¿Cómo lo podemos explicar? Bueno, el gobierno estaba urgido de dólares, apela a lo que tiene más a mano, sobre todo cuando se deprecia el peso argentino, es una obviedad que se hace más vigorosa la posibilidad de exportar para los productos que son tradicionales de nuestro país, como son los productos primarios y los base agro. Esto implicó que el acuerdo que hizo con el Fondo Monetario Internacional ya hacía bastante tiempo, se venía pensando en que en algún momento iban a retornar las retenciones, y esto sorprendió, no tanto, nosotros estamos en varios grupos de WhatsApp, nos habíamos enterado el viernes un poco de qué se trataba, había mucho tráfico de información, y finalmente, digamos, sucedió. Esta suerte es algo nuevo, pero se trata, nuevo, digamos, en realidad funciona como una retención móvil que tiene un techo, lo más importante es que pone un techo a los precios, y básicamente, para ser gráfico y claro, es una retención del orden del 10%, que va a ir bajando en la medida que se aprecie el dólar versus nuestra moneda. Es decir, yo traje una placa, que ojalá podamos compartirla, pero básicamente lo que explica esta placa es que hay un dólar futuro, que es el ROFEX, si vos querés hacer una operación en dólares la podés hacer, y a mitad del año que viene está 50 pesos el dólar. La retención que hoy es del 10%, aproximadamente, para la soja, va a ser de aproximadamente el 7% o el 8%. Es decir, va a bajar la retención. ¿Cómo funciona esto? Las organizaciones del campo, obviamente, que están enojadas, porque el gobierno ha sido altamente contradictorio con esta idea de que se está vendiendo como un supermercado del mundo, una góndola del mundo. Esto le pone, digamos, una traba a las exportaciones, o en todo caso, le captura una renta en un momento en donde la renta del campo no es extraordinaria. Esto hay que decirlo. Esto no es el 2003. Esto es el 2018, donde la renta del campo no es extraordinaria en los cultivos, por ende, el campo no le agradó esta medida del gobierno nacional. Y esto va a funcionar de la siguiente manera. Para el sector, y ahora salgo del sector ganario, al que le han capturado la renta. Para el sector lechero, ¿cómo va a ser la cosa? Porque no nos olvidemos que es de 4 pesos por dólar la captura que hace el gobierno, y de 3 pesos a los que tienen productos de valor agregado, como el maní, los lácteos, la carne. ¿Cómo va a ser esto para el sector lechero? Al sector lechero lo beneficia el hecho de que le pisen un poco el precio al maíz y a la soja. Siempre recordás, y le decimos a toda la gente, a las televidentes, que cuando un kilo de soja supera el valor del litro de leche en tranquera de campo, la lechería va a entrar a andar mal. Lo mismo sucede cuando con un litro de leche no puede comprar dos kilos de maíz. Es lo que sucede hoy. Ninguna de las dos cosas se puede hacer. Por ende, esta baja, esta retención del 10%, que se la van a capturar al productor que hace soja o al productor que hace maíz, va a beneficiar al productor que hace leche. Porque va a bajarle el costo de producción de un litro de leche. En la parte interna, digamos, calo le pisa. En la parte interna del recomandamiento. Le pisan un poco el precio y esto ayuda a todos los sectores intensivos. Esto es leche, aves, porcinos y también el feedlot. Es decir, que desde ese punto de vista, producir un kilo de carne saldría más barato. Pero, por el otro lado, la carne exporta mucho, la lechería exporta menos, pero le han puesto una alícuota de 3 pesos por kilo, perdón, por dólar exportado. Y esto significa que del otro lado le comen una parte. Es decir, que en la lechería la ecuación sería más o menos que las cosas quedan igual. En la carne, la gran apreciación que tiene el dólar versus nuestra moneda, se traga todo. Eso no hay ningún problema. Yo creo que ya la gente va a ir viendo que la carne también va a aumentar. Hoy el novillo picó alto. Ah, va a aumentar. Yo creía que con lo que vos me estabas diciendo, ahí, bueno, estábamos viendo imágenes de lo que es la industria del porcino que ha crecido tanto en nuestro país. Lo que yo creía es, bueno, si se paga menos por el alimento, cuesta menos criarlo y después en el mercado no. Estaba en la verdulería ayer. Y la verdulera decía, a mí no me afecta el dólar, porque yo, ¿qué tengo que ver? No, y había un hombre aquí diciendo, pero vos pagás luz, pagás combustible, ¿con qué movés a carrer? Es decir, hay una parte del costo de cualquier operación que estamos acá, cualquier insumo que... Vos decís, no, yo estoy en Argentina, las luces... No, las cámaras están dolarizadas, la amortización de las cámaras. Por ende, digamos, uno está dolarizado en parte, por ende eso te va a impactar. Y por ende, la carne va a impactar, ¿por qué? Al hacer más turgente, más vigorosa las exportaciones de carne, va a haber menos oferta en el mercado interno, y eso necesariamente va a ir apretando o llevando hacia arriba el precio de la carne. Bueno, me voy a politizar un poquito y te voy a decir que me ayudes, porque voy a ir a algunas placas de declaraciones por parte de la primera línea política relacionada directamente con el campo. Recordemos, si le parece, vamos a ir con la declaración del ministro Echeverri, que dijo lo siguiente, ahí vamos. Lo que dijo fue, hablé con todos los sectores, los entiendo, es un muy mal impuesto, una medida antipática, pero el país está en crisis. Bueno, algunos decían, este hombre renuncia, es un hombre del riñón del campo absoluto y de la línea de la sociedad rural. No, una respuesta de manual, es la que dijo Macri, para decir en su discurso también, es un impuesto malísimo, pero bueno, es una obviedad que el país está en una situación muy complicada y, repito, lo más fácil que tenía para apelar era manotearlo al campo en esta... Y por ende, digamos, Echeverri es hoy más del pro, digamos, que dirigente rural, a pesar de que está en un ecosistema, digamos, agropecuario, yo creo que, y te repito, vuelvo al WhatsApp, y vuelvo a la importancia que tienen las comunicaciones. En los WhatsApp, parte de la gente que se comunicaba en estos WhatsApp que yo estoy, la mitad bancaba que bajaran las relaciones. A pesar de que, por la galería, todas las organizaciones van a decir que, bla, 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 que están en contra. Sí, 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 lo estaban claros, porque inclusive lo que pasaba en el fin de semana, había amenazas por parte de algunos de volver a la ruta, algo que me parece que se disolvió totalmente. No, 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 yo creo que el campo en general, no podemos generalizar, pero una buena parte del campo sigue bancando al gobierno, sigue, digamos, a pesar de todo lo que está pasando, sigue bancando al gobierno nacional, digamos, y incluso a esta medida que les toca el bolsillo. Bueno, vamos a buscar la placa de un hombre que en su momento se subía con la 125, con discursos muy fuertes arriba de su camioneta, de Ángeles, a ver, ampliamos, y lo que ha dicho el senador de Cambiemos. Las retenciones no deberían existir, pero Macri nos pidió un esfuerzo, no nos queda otra que acompañar. Bueno, también de Manuel, digamos, un hombre muy cuestionado de Entre Ríos, vengo de Entre Ríos justamente, ¿cómo están? Es que en general, y estuve con una veintena de periodistas agropecuarios, en general han dicho que esto de, se ha olvidado Entre Ríos, pero bueno, de Ángeles había generado alguna expectativa, que yo fui candidato a gobernador, estuvo relativamente cerca, pero no, no, insisto, de nuevo, es muy difícil argumentar hoy para cualquier dirigente agropecuario que se prese de tal que es lo que hizo el gobierno, digamos, contrariando todo lo que había prometido en la campaña. El que rompió el manual y hizo una declaración contraria, en realidad que se podía esperar, porque está dentro de la línea de los productores agropecuarios, pequeños y medianos productores agropecuarios, hablamos de Bussi, vamos a buscar cuando quiera el director la placa correspondiente, ahí la tenemos, y lo que ha dicho Bussi, le van a meter un manotazo al campo para seguir con la joda de las LEVAC. Bueno, esto es relativo. Bussi te aclaro que es un dirigente que tiene poco peso hoy, en general, digamos, en el sector agropecuario, a partir de que dejó de ser titular de la Federación Agraria y que su delfín, en momentos anteriores, ya rompió lanzas con él, es príncipe, Omar Príncipe, pero bueno, sí, Argentina empezó con una gran joda con las LEVAC, lamentablemente que nos ha dañado todo, vamos a seguir pagando los intereses, pero ahora nos metimos con la gran joda del dólar también. Argentina va perdido por la política obtusa de Estusenegri y del gobierno, bancada por el gobierno, más de 10.000 millones de dólares de sus, digamos, de nuestro país, digamos que las jugó por fiarle a no dejar subir al dólar cuando independientemente de lo que se opine, porque nadie quiere que haya vaivenes tan grandes y volatilidad tan grande, el dólar necesitaba acomodarse en otro valor porque era inviable para la economía regional y para muchas producciones agroindustriales. Bien, vamos a buscar la última placa, le parece al director, buscamos la última placa y tengo una consulta más para hacerle a José. La de impacto, bueno, lo que planteamos anteriormente y ya la mostramos y la ampliamos nuevamente, alguna referencia que haya que decir. Sí, ahí abajo en julio ves que el ROFE está ubicando el dólar en 50,44 pesos por dólar, ¿verdad? Esa es la columna, la primera columna, es cómo va a ir evolucionando el precio del dólar. ¿Vos podés hacer hoy un contrato a dólares con ese número? Sí, sí, con ese número. Y fíjate cómo... Es como el denominado sería el dólar futuro. Es claro, el dólar futuro. Este es el verdadero dólar futuro. Lo otro es cuando se hace la compra. Pero esto es el valor ROFE, entonces se aplica y ahí fíjense que arriba dice cuánto daba la retención el día 3 del 9, que para septiembre, para el mes que estamos transitando, da 10,22, esto en soja, y en julio da 7,93. Baja la retención. ¿Por qué baja? Porque es un precio fijo en pesos por dólar exportado. Por ende, digamos, la incidencia en la retención total, esto no es tan técnico, es bastante sencillo, baja notablemente, baja casi dos puntos. Así que son retenciones móviles con techo. Perfecto. Clarísimo explicado por vos. José, la última antes de saludarte, agradecerte los generosos de haber venido esta noche a estudio. Lo que yo te pregunto es, en el comparativo, si buscamos el comparativo, lo que eran las retenciones del kirchnerismo con estas retenciones en el campo, ¿hay un paralelismo real? ¿Es más o menos lo mismo o no? No, no se puede vincular. Es decir, es lo mismo técnicamente, muy parecido, con algunas diferencias, insisto, que son retenciones móviles con techo, pero vos una medida no la podés analizar cortada como un compartimento estanco, tenés que verla en un modelo. En un modelo anterior se privilegiaba el consumo, tenía otra forma, digamos, de repensar la inserción de Argentina en el mundo. Este es otro modelo. Yo no hago juicio de valor, digamos, cada uno sabe perfectamente qué es lo que más le puede convenir al país, pero este es otro modelo en donde no se pensaba a partir de la necesidad de obtener dólares de afuera y exportar y alentar las exportaciones, porque esto, ¿en qué puede traducirse? Cuidado, ¿eh? ¿En qué puede traducirse? En que los productores no inviertan tanto en los cultivos y por ende pasemos a perder lo que podemos cosechar estos 2.000 millones de dólares, lo que se calcula, 68.000 millones de pesos lo que se va a recaudar a fin de año y va a llegar a alrededor de, son 10.000 millones de dólares en lo que va del 2018 a lo que va del 2019 y lo que capturaría el gobierno con este impuesto extraordinario que le ha aplicado el campo. Repito, no está dicho la última palabra, si un productor aplica menos tecnología, a ver, menos rinde y por ende la ecuación que planteó el gobierno cuando decidió esto puede llegar, no sé si sea para acasar, pero por lo menos a achicarse un poco. Clarísimo, como siempre. José, un gusto haberte tenido. Por favor, gracias. Que tengas una buena noche.